Yo soy Camilo López-Gol, soy audio industrial y filósofo, porque yo me puse, igual como Axel Kaiser, que se puse él que era filósofo, yo también soy filósofo, pero no tengo ni idea. ¿Axel Kaiser es filósofo? Sí, pues según él es filósofo, a lo mejor estudió filosofía, no sé, pero él se autodefine como filósofo. Sí, él se autodefine como filósofo, y hizo un libro que se llama El Economista Callejero, que es muy divertido porque Axel Kaiser no era economista y jamás se ha tocado la calle, amigos, son dos mentiras en una, son dos palabras, ¿cómo lo ponés? Él es, él es, yo sigo a Axel Kaiser y leo lo que escribes. ¡Uy, amigo! Tenemos harto que discutir ahí. No, no, si yo te ponía, te ponía. No, no, si sé que no te ponía de tu parte, yo sé que escuchar a alguien no es necesariamente ponerse de tu parte. Pero, Axel Kaiser es un poquito payasín, es un poquito payasín, yo no lo tomaría en seco. No, pero el loco no, yo no sé si es filósofo, pero, bueno, es que en realidad, por ejemplo, cualquiera, cualquier persona que postula una forma de ver la vida, es filosofía. Todos somos filósofo, entonces, pues, eso es el punto. Él lo es, yo también soy filósofo. Claro, pero hay, claro, si lo ponía de esa forma, pero yo lo veo más que nada porque, por ejemplo, hay algunos tipos de pensamientos que son más densos, son más sustanciosos, ¿cachai? Y son más populares. Por ejemplo, Nietzsche, cuando hablaba sobre la iglesia, ¿cachai? Que lo que él dijo fue lo que pasó después, porque lo cura, ¿cachai? Era la iglesia, básicamente, un centro de gente mala. Sí, tenía razón, pero también... Naturalismo. Sí, pero, pero... Naturalismo, que fue profesor de los nazis, ¿cachai? Los nazis toman naturalismo, ¿cachai? Sí, pero, por otro lado... Pero, filósofo no sé, puede ser, pero no sé, así como filósofo como la gente lo entiende, porque él da una forma de visión. Él se presenta como filósofo. Es como Alberto Mayor, es como Alberto Mayor, pero... No, 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 pero Alberto Mayor se presenta como sociólogo, no hay ningún problema. Cuando hace el caso, él se presenta en los foros y toda la web, él se presenta como filósofo. Yo soy hola, ¿verdad? En el modelo que él defiende, que el capitalismo, liberal, como queráis llamarlo, que estamos como ahora, tú solamente te puedes nombrar si tú tienes un título profesional. O sea, yo no me puedo nombrar profesor. O sea, tengo que tener el título. Entonces, que si él se autonombre filósofo, tomándome por excusa de que en realidad cualquiera puede filosofar, me parece muy en contra de lo que él dice. Y sí, independiente, independiente de que podáis discutir con él y se puedan haber cosas muy interesantes. Creo que algunas altaguas quizás son demasiado payasescas como para tomarlo en serio. O sea, creo que él se toma en serio o lo toman en serio más de lo que deberían. No digo que esté mal, es loco. No digo que esté mal y que tenga punto de vista equivocado, pero creo que no es muy bacán en realidad. Como para ser vocero de la derecha. Tú que sé que es el Kaiser, hace metáforas con Star Wars, aludiendo a que los de la derecha son los Jedi. Y que la izquierda es el comunismo. O sea, que el comunismo es que los grandes imperiales, los Star Troopers, todo eso son los comunistas. Que el comunismo es el que lleva, que es el gran imperio, y que ellos, los capitalistas, los liberalistas, son los pequeños Jedi, rebeldes, que luchan contra esta guerra. Entonces, eso es una malformación absoluta de la cultura. Pero lo que pasa es que a ti lo que te pasa con el Kaiser Kessel es que me vas escuchando a la gente de izquierda. Sí, no, sí. Pero yo, para no perderme... Pero yo, para no perderme... No, termina esta buena opción. Ah, ya, no, es que... Sí, no, es que... Sí, es que estoy seguro que de la izquierda hay buenos payasos también. Estoy seguro, estoy seguro. ¿Cachai que tú hablas y que igual es que te van a decir, no, el que ese es el organismo internacional, que tal son... Exactamente, y está bien apuntarlos, ¿cachai? Si no por ser de un lado o por otro. A mí no me pasa que por ser de derecha a mí me cae mal Axel Kessel. Me cae mal porque tiene interpretaciones tan ridículas y hace lucubraciones tan absurdas sacando de contexto todo e incluso mintiendo que no, que no, que no, que no, es como no tomarlo en serio. Y que ese autodenomine filósofo y que se rodee de académicos que no lo pescan por ningún lado, no, 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 no hay que tomarlo en serio. Es como tomar en serio mi ley también, no hay que tomarlo en serio. O sea, locos que pueden hablar y a lo mejor pueden decir cosas serias. Pero no hay que tomarlo en serio. Sí, pero lo que pasa es que a ti te pasan cosas, te pasan cosas con la gente que es como... Del otro lado. Los puntales que estés de la nueva derecha, tomando la nueva derecha, que no tiene delegación Es que los puntales son muy males, decimos. Sí, 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 sí. No, pero estamos... Mira, pasa una cosa súper curiosa. Yo, por ejemplo, yo igual sigo varias corrientes de derecha. Los republicanos, los más que son más centro, progresistas. Y también escucho a la gente de izquierda. Porque la gente de izquierda, si bien a mí no me gusta mucho, pero siempre son más como... Claro, lo que tú siempre decís y le discutís a la gente de derecha es que como que le falta a la calle, y la gente de izquierda, muchos tienen como esa como... La calle, casi es la misma que tú decís. Y te da... Generalmente las visiones de la gente de izquierda son más realistas o son más como al callo con respecto a algunas cosas. Pero a mí lo que me pasa con la izquierda siempre es como el malo que siempre pierde. El malo que siempre pierde. Una... Sí, sí, sí. Pero es que no es el momento... No, aquí no vamos a estar para yo en esta idea. No, no, no. No me interesa... Era para ir a cuando te gustó. Sí, sí, sí. No, dale, dale. Sí, pero a mí me pasa que, por ejemplo, yo... Lo que pasa es que la nueva derecha, en general hay un movimiento bastante fuerte en la Unión Médica. Miley es uno de los locos que... Claro, Miley puede ser caricatoresco, pero es gente... Miley llegó a Senado y probablemente tiene altas posibilidades, si no sale, a que pueda llegar a la presencia si no es ahora o después. Sí, Bolsonaro salió. Lo que pasó con los argentinos... Sí, pero lo que pasa es que lo que pasó con los argentinos, para hacer algo breve, es que están entrampados en que están con subvenciones y la plata no le alcanza. Cuando llegó Macri, quedaron entrampados, Macri trató de cobrar todo, cachai, como para poder salir de la weá, y se dieron cuenta que la plata no le alcanzaba, po weá. Entonces, están en esa... Entonces volvieron a la esquina, yo hablé con los argentinos y le pregunté, pero qué weá les pasó, po weá. Y es como eso, po weá. Entonces se volvieron a un buen presidente, cachai, de izquierda, y están ahí tomando la vaca, cayendo en una arena podrida. Cachai, que en realidad no les ayuda mucho. Cachai, que en realidad no les ayuda mucho.